Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barragán y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carena y yo tengo las mismas que tenía No llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones No llores, que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que he llamado Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvidé que yo cedo después de haber ganado No llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones El rey de corazones El rey de tu corazón hoy amor, ay mi amor ¡Sala pala 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 Y afortunadamente, se te acabó la suerte Y ya seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma ya me buscaba en otro cuerpo, en otra cama Afortunadamente, se te acabó la suerte Yo seré por siempre tu rey de corazones Hay los dos juntitos y de nuevo amárranos, lindonos Caricia sin nacer en nostalgia Y afortunadamente, se te acabó la suerte Yo seré siendo el rey de corazones ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, no! ¡Bien, che! ¡Bien, che! ¡Bien, che! ¡Bien, che!